Así, balón para el Sporting, es corner, ahí va el centro de Joni, área pequeña, ahí remate y el balón salió. Yo no sé si llega a tocar el larguero. El remate de Luis Hernández ha estado a punto de significar el empate a uno. Vamos a ver la repetición del centro de Joni, es buenísimo, el rechazo defensivo. Y sí, sí, pesa el larguero, ese cabezazo de Luis Hernández desde el punto de penalti.